¡Viene! ¡Ahora! Sigue tu camino equivocado Ya no quiero verte nunca más Fíjate una muchacha crecionera No merece ni siquiera mi amor, decimos No merece ni siquiera mi amor Yo te quise con todita mi alma Solo tú, tú pide presente Que destruiré junto a mi lado Y eso no puede ser porque tengo otro amor ¡Sal de mi camino! Ya no quiero verte Eres mala hierba Balsa y grata ¡Sal de mi camino! ¡Ya no quiero verte! ¡Eres mala hierba! Balsa y grata ¡Sal de mi camino! ¡Sí! ¡Chacha traicionera! ¡Fuente, Guilherme! ¡La Polocita! ¡María Robo! ¡Ros similar! Si en tu camino he equivocado Ya no quiero verte nunca más Viste una muchacha traicionera No me dejé ni siquiera mi amor No me dejé ni siquiera mi amor Yo te quise con todita mi alma Solo tú, tú que te depresente Quieres tú volver junto a mi lado Eso no puede ser porque tengo otro amor Ya no quiero verte Eres mala hierba, falsa e ingrata Ya no quiero verte Eres mala hierba, falsa e ingrata Sal de mi camino Ya no quiero verte nunca más Fuiste una muchacha Yo te quise con todita mi alma Y solo tú, supiste apreciarme Quieres tú volver junto a mi lado Esto no puede ser porque tengo otro amor Sal de mi camino Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba, falsa e ingrata Sal de mi camino Muchacha traicionera Muchacha traicionera Que rico muchacho La gente que siga disfrutando A seguir pasando por la cantina Salud Para Puche La gente de Simón Buena Giovanna Salud, salud Vete de mi lado Esta canción Esta canción fue determinada Para la gente positiva De todo el cono sur El primero hizo Tú El segundo hizo Y el tercero que estaba escuchando Hombre Si te quita de mi lado Buscame otra aventura Porque tú bailes a ti Yo que tanto te quería Yo que tanto te adoraba Y ahora me pides también Si te quita de mi lado Buscame otra aventura Porque tú bailes a ti Yo que tanto te quería Yo que tanto te adoraba Y ahora me pides perdón Déjame De mi lado Yo quiero ver El pajarón junto a ti Déjame Como tú Se lo van hablando No mereces mi amor Y el perdón Y el perdón Yo que tanto te quería Yo que tanto te quería Yo que tanto te adoraba Y ahora me pides perdón Si te quita de mi lado Buscame otra aventura Porque tú bailes a mí Yo que tanto te quería Yo que tanto te adoraba Y ahora me pides perdón Yo que tanto te adoraba Y ahora me pides perdón 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 No mereces mi amor Yo que tanto te adoraba Yo que tanto te adoraba Y ahora me pides perdón Dicho lo que me querías No sabes nada de amor Fue una ilusión De mi lado, de mi lado Quiero verte junto a ti Solo, solo vete de mi lado Lejos de mi vida Mujeres como tú A ver, mujeres como tú